La Pesquilada La lluvia sigue cayendo, sigue lloviendo Y mi amor por ti, me estás ardiendo, me estás ardiendo Pues esta noche te esperaba, dulce amada, en el sitio aquel donde te amaba Pero todo con la lluvia me encontraba, viendo por te amar, por ti lloraba Y sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor por ti, me estás ardiendo Y sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor por ti, me estás ardiendo La lluvia sigue cayendo, sigue lloviendo Y mi amor por ti, me estás ardiendo, me estás ardiendo Pues esta noche te esperaba, dulce amada, en el sitio aquel donde te amaba Pero todo con la lluvia me encontraba, viendo por te amar, por ti lloraba Y sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor por ti, me estás ardiendo Y sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor por ti, me estás ardiendo Y sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor por ti, me estás ardiendo Y sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor por ti, me estás ardiendo Y sigue lloviendo, lloviendo Y sigue lloviendo, lloviendo Y sigue 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 lloviendo Gracias por ver el video.